La casillería recomienda al Consejo Nacional Electoral no efectuar las votaciones en Israel por el conflicto bélico en el que se ve sumida esa nación. A esto se suman otros tres países en donde se podrían suspender los comicios de segunda vuelta. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador informó a través de un comunicado al Consejo Nacional Electoral que la situación de guerra que afronta Israel hace que las condiciones de seguridad no sean suficientes para que se lleve a cabo el proceso electoral en dicho país. Nuestra embajada en Israel considera que no es posible celebrar las elecciones presidenciales del Ecuador, pues es imposible garantizar y preservar la vida de los ciudadanos ecuatorianos, tanto votantes como del personal de la embajada. De ningún modo se dan las condiciones para la celebración de un proceso electoral y las autoridades israelíes han prohibido toda concentración de personas en las actuales circunstancias. Ante ello el CNE tomará una decisión, pero con la respuesta de la Cancillería lo más probable es que no se lleve a cabo la votación en Tel Aviv. Nicaragua es otro país en donde se decidirá qué hacer debido a que no se han restablecido las relaciones diplomáticas. En lo que respecta a Rusia y Bielorrusia, la situación es la siguiente. Rusia todavía está pendiente, están en tránsito y Bielorrusia. En todo caso esperaremos si por alguna situación nos llega a faltar el material electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral informará y tomará una decisión dependiendo las circunstancias. Nosotros queremos simplemente decirles que tenemos esa alerta para Rusia y Bielorrusia. En estos cuatro países en donde se puede suspender la votación, existen 700 personas empadronadas, según lo detalló la presidenta del CNE, Diana Tamayín. En Israel tenemos 293 compatriotas empadronados, en Nicaragua tenemos 87 empadronados, en Rusia tenemos 441 empadronados y en Bielorrusia 34 empadronados. Finalmente, la decisión de si se suspende o no la votación en estos cuatro países se tomará la mañana de este viernes, informó Valeria Navarro.